Hoy en farmacios.com te presentamos inmunocápsula de Bioxan, complemento alimenticio que combina las propiedades de los vegetales y las vitaminas para fortalecer el sistema inmune y optimizar su funcionamiento. Este complemento alimenticio a base de activos vegetales y vitaminas está indicado para reforzar nuestras defensas, ayudando a prevenir gripes. Shiteik. Hongo asiático destacado por su implicación en la producción normal de alguna célula y sustancia inmunitaria, como el interferón, linfocitos T y macrófagos. Reishi. Hongo que tiene acción inmunomoduladora, antiinflamatoria y antioxidante. Calostro bovino. Contiene inmunoglobulinas aisladas, que son sustancias esenciales del sistema inmunológico. Lysium barbarium. Antioxidante que aporta luteína, ceaxantina y licopenos. Equinácea. Hierba medicinal que estimula el sistema inmunitario mediante el aumento de linfocitos T e interferón. Propóleo. Ayuda al sistema con acción antibírica y bactericida. Inurina cepas probióticas. Produce una actividad simbiótica. Se recomienda tomar tres cápsulas al día en la fase aguda y una cápsula al día en la fase de mantenimiento. Se aconseja tomarla una hora antes o después de las comidas. Consulta con tu médico antes de consumir inmunóxicos y consuma anticoagulantes. Estás embarazada o en periodo de lactancia. Este complemento contiene derivados de la leche y puede contener trazas de gluten, leche, huevo, soja, apio, dióxido de azufre y sulfitos, pescado, moluscos y crustáceos. Indicado para fortalecer las defensas naturales del organismo y evitar gripe o resfriado. Mantener en un lugar fresco y seco, lejos de la luz. Combinar con una dieta saludable. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Y recuerda, si quieres comprar inmunóxicos cápsulas de Bioxan, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte, dejar un like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos.